Bueno David, ¿rivales gallegos en esta segunda fase de esta competición liguera de esta temporada? Sí, al final para mí van a ser partidos muy especiales, ya solo por ir a mi tierra, a mi casa, y luego los rivales, la verdad que son los tres, unos clubes muy importantes en Galicia, con mucha historia y partidos muy bonitos van a ser. Bueno, Deportivo de la Gruña top, evidentemente, pero bueno, Racing de Ferrol y Compostela también han estado en el fútbol profesional. Sí, sí, además están haciendo las cosas muy bien, tanto el Compost que tuvo la mala suerte de estar en tercera estos últimos años, pero que para mí están haciendo las cosas de 10, y le costó más subir de lo que realmente yo creo que se merecieron, y luego el Racing que ya ha llevado muchos años en segunda B, con buenos proyectos, y está en unos menos. Bueno, abrimos esta segunda etapa en el Estadio Viero Boquete, en Santiago de Compostela, a por todas, ¿no? Nosotros, al final, somos el Numacia. Sí, nosotros tenemos claro nuestro objetivo, yo sinceramente creo que tenemos una de las mejores plantillas de la categoría, y hoy tenemos que, estos seis partidos que nos quedan, tenemos que dar un paso adelante todos y sacar los partidos, sea como sea, buscar los tres puntos en todos los estadios y en todos los partidos. Semana de competición después de una semana que se ha aprovechado para trabajar físicamente y tácticamente, y semana de cinco entrenamientos, ¿no?, antes de afrontar el viaje a Santiago el viernes. Sí, luego del tema del COVID que tuvimos, pues llevábamos ya bastante tiempo con mucha carga seguida de partidos domingo, miércoles, la verdad yo creo que este parón nos vino bien para trabajar más tácticamente y tener al menos un periodo de calma, entre comillas, ya pensando en el finde, y yo creo que afrontamos este partido con garantías, con muchas garantías. Gracias.